¿Se viene una Semana Santa distinta, Leo? Históricamente, Semana Santa fue una temporada altísima para nosotros, pero esta, la particularidad de que va a ser extra larga, se va a sumar al feriado del 2 de abril, y vamos a tener muchos turistas durante casi una semana, una ocupación altísima, casi llegando al 100% en los alojamientos, hay muchos alojamientos que ya están sin disponibilidad desde algunas semanas, y la sugerencia es si algún turista va a venir a Iguazú, que haga la reserva con anticipación, así va a evitar demoras y va a poder disfrutar de su experiencia a partir de que llegue al destino. Nos hemos reunido con parques nacionales y las fuerzas de seguridad, con tránsito municipal, a fines de delinear este trabajo que se realiza durante periodos en los que recibimos gran cantidad de turistas, y justamente tiene que ver con la sugerencia para aquellos turistas que van a visitar el parque principalmente los días viernes, sábado y domingo de Semana Santa, que lo hagan con alguna excursión o tal vez con el transporte público, ya que el estacionamiento en el parque es limitado y si en caso de que se complete el estacionamiento van a tener que volver. Así que ya estamos trabajando también en eso, vamos a trabajar días antes a Semana Santa para ir entregando folletería y que esta información llegue a los turistas y que esto también pueda tener una experiencia plena en el destino. Sabemos que al turista brasileño le gusta mucho la Argentina, que le gusta venir acá a tomar un vino, a comer la carne argentina, a llevarse dulce de leche, salames, aceitunas. Entonces, en ese sentido también estamos trabajando con ellos en esto de promoción cruzada, aprovechando para que podamos promocionar nuestros servicios en Foz de Iguazú y que ellos puedan darle esa información al turista que llega, entendiendo que somos un destino conjunto, un destino que tenemos que trabajar y promocionarnos en conjunto, que si el turista se aloja en Foz de Iguazú y visita Argentina, eso implica una mayor estadía para ellos. Y si un turista se aloja en Puerto Iguazú, visita Foz de Iguazú, Ciudad del Este, implica mayor estadía para nosotros. Entonces, ese es el objetivo y en eso estamos trabajando en conjunto. ¿El destino Iguazú va a Río de Janeiro? Estaremos trabajando en Río de Janeiro, hay un encuentro que se denomina Brastoa, que es de las agencias de viaje brasileñas, donde se hace una promoción y se trabaja de profesional a profesional de destino a agencias de viaje exclusivamente. En este caso, acompañamos nuevamente al Ministerio de Turismo de la Nación en estas ferias, y es una feria donde se trata de lo experiencial, de brindar una experiencia. En este caso, nosotros vamos a llevar un video donde se nota la participación de la gente en los atractivos turísticos, la reacción que tiene el turista una vez que visita estos atractivos, de modo que aquel que lo vea sienta esa experiencia y tenga ganas de venir al destino.